La noche está a punto de llegar a su fin. Ahora tendré piedad contigo. Morirás, olvidarás el sueño y te despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este horrible sueño del cazador. Oh, vaya. ¿Qué te pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Bueno, da igual. Al final, al ayudante del cazador siempre le toca solucionar todos los jaleos. Esta noche, German se une a la cacería. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!